Listo. Gracias a todos por su asistencia. Juan Francisco, importante, importante en este proceso. Bien. Muy buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan. Muy bienvenidos a este espacio de conocimiento para todos los profesionales del sector de industria, manufactura y medio ambiente. Esta charla llega a ustedes a través de Conexia, ecosistema digital de conexiones y negocios. Conexia es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica de nuestro país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones claves para concretar negocios. Conexia está conformado por cinco ecosistemas. Ellos son el de Agroindustria y Alimentos, Estilo de Vida y Consumo, Industria, Manufactura y Medio Ambiente, Industrias Creativas y Economía Naranja, Moda y Confección. Conexia es posible gracias a una alianza público-privada entre el Ministerio de Comercio y sus entidades adscritas, compra lo nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, ProColombia, Funtur, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del Ecosistema de Industria, Manufactura y Medio Ambiente, presentamos el panel Perspectivas del Desarrollo de Manufactura Aditiva en Colombia. Esta charla se desarrolla con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia y la Feria Internacional Industrial de Bogotá. Antes de iniciar, quiero recordarles a todos nuestros asistentes que podrán hacernos llegar sus preguntas a través de dos formas. Una, quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, por favor, seleccionar la opción de todos los panelistas o, en su defecto, All Panelists. Y quienes se conectan a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver sus inquietudes. La idea de este espacio es que sea lo más dinámico posible, así que, por favor, no duden en compartirnos sus experiencias o inquietudes. Bien, sin más preámbulo, quisiera presentarles a nuestro moderador, Diego Romero. Bienvenido, Diego. Hola, Lidia. Muchísimas gracias por esta presentación. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros. También agradecer muy enfáticamente a Corperias, a la plataforma de Conexia que nos ha brindado esta oportunidad y también de hacer estos ejercicios de divulgar estos contenidos que son tan pertinentes para este momento que estamos viviendo de la industria 4.0. Entonces, pues, de parte de la iniciativa 4.0 de la Universidad Nacional, de la División de Extensión de la Sede de Bogotá de la Universidad, pues, les damos la bienvenida a este espacio. Perspectivas para el desarrollo de la manufactura aditiva en Colombia, en el que, pues, pretendemos ampliar un poco esas ideas y esas nociones que tenemos de la manufactura aditiva, para mirar un poco, pues, cuál es la perspectiva futura que tiene este país para poder empezar a hacer ese cambio tan pertinente en la manufactura que, pues, para todos, pues, es un beneficio, ¿no? Mi nombre, pues, como lo decía, es Diego Romero. Los voy a estar acompañando, pues, en todo el espacio como moderador. Les cuento un poco antes de iniciar lo que es la iniciativa 4.0, que la mencioné hace un momento, pero, pues, quisiera como comentar también a todas las personas que se conectan con nosotros, pues, qué es la iniciativa 4.0. La iniciativa 4.0 surge desde la División de Extensión de la Sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia como una plataforma que pretende, pues, hacer o fomentar la interacción entre los sectores productivos, la sociedad civil en general y, pues, la academia, ¿no?, que es básicamente, pues, el fuerte de la Universidad Nacional y, pues, bajo esa perspectiva de interacción, pues, también fomentar y concretar espacios de iniciativas y de industria 4.0 dentro del país. Esa es un poco, pues, la contextualización. Bueno, nuevamente, darle la bienvenida a las personas que se están conectando, tal vez, hasta este momento. Les recordamos que estamos en el espacio Perspectivas del Desarrollo de la Manufactura Aditiva en Colombia. También les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat. Traten de ubicar, pues, el chat para escribirlo a todos los panelistas para que nuestro equipo de trabajo pueda recopilar todas las preguntas y concretarlas, pues, al final del espacio. Les cuento un poco la estructura de este evento. Vamos a arrancar primero con una pequeña intervención de contextualización. Luego, pues, vamos a hacer una contextualización de todas las empresas y todas las entidades que nos acompañan el día de hoy. Y, posteriormente, vamos a pasar a responder las preguntas que ustedes nos planteen desde el chat. Entonces, pues, la recomendación es que cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier comentario también está completamente abierto el espacio para ustedes. Y, pues, esa es básicamente la estructura, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un pequeño espacio de 10 minutos de contextualización. Tal vez algunos de ustedes ya tengan muy clara la perspectiva de lo que es la manufactura aditiva. Sin embargo, pues, es conveniente también hacer una contextualización de qué se está trabajando en este momento, cuáles son las perspectivas presentes de la manufactura aditiva. Y, pues, ¿quién mejor para hacer esta contextualización que el grupo de investigación DIMA-UN, que es el grupo de trabajo de nuevas tecnologías de diseño, manufactura y automatización de la Universidad Nacional, que ha sido, pues, un referente en el país a nivel de manufactura aditiva y a nivel, pues, en general, de innovación en esta área de la manufactura? Entonces, vamos a dar un espacio de 10 minutos para una contextualización inicial. Entonces, pues, le voy a dar la palabra al profesor del grupo de investigación, profesor Ernesto Córdoba. No sé si ya está el profesor por acá. ¿Profesor Ernesto? Sí, Diego. Vale, profe. Entonces, pues, bienvenido al espacio. El profesor Ernesto Córdoba es el líder del grupo de investigación DIMA-UN y, pues, nos va a hacer, entonces, una presentación corta sobre lo que sería la manufactura aditiva. Bueno, profe, entonces, el espacio es todo suyo, profe. Bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Vamos a compartirles una síntesis de un trabajo que llevamos de casi 20 años en la Universidad Nacional de Colombia sobre el tema de la manufactura aditiva. ¿Sí? Por parte del grupo de investigación. La primera idea que tenemos es, de esos 20 años, cómo hoy contextualizamos la manufactura aditiva cuando la empezamos a trabajar simplemente como prototipado rápido. y aparece el tema de las 5 M's como un modelo importante de la manufactura aditiva. Profe, disculpe la interrupción, profe. No se está viendo en este momento la pantalla. No sé si nos podría compartir la presentación. No la estamos viendo en este momento en esta... ¿No la veo? Están comentando que no se ve. Sí, señor. Pero yo la... Espera. Yo me he salido, no creo. ¿No está viendo la pantalla? Estoy confirmando, pero me dicen que no están viendo la pantalla en este momento también. Entonces, si nos pueden confirmar en el chat si están viendo la pantalla. Iniciar video, compartir. Ya, ya está cargando, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor. Estamos viendo la pantalla. Entonces, pues, habría que ubicar la presentación, profe. ¿Ahora sí la está viendo? Perfecto. Sí, señor. Ahora sí. Listo. Gracias. 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 Bien. Entonces, buenas tardes para todos. Tenemos 20 años de experiencia resumidos en 9 minutos o 10 minutos que nos han propuesto por parte del Grupo Dima Bueno de la Universidad Nacional de Colombia. El primer tema tiene que ver lo que hemos aprendido en estos 20 años respecto a la manufactura adictiva con un paradigma de las 5M proyectado a las 6M. ¿De acuerdo? Las 5M tienen que ver con la máquina, ¿sí? Con los materiales, con el control de calidad, con el diseño de los procesos, con los materiales, con el diseño sostenible y sustentable, como aparece aquí en la imagen vertical a mano derecha, de una 6M que envuelve a todo este sistema, que es el diseño integrado de producto y proceso sustentable. ¿Por qué? Nosotros creemos que es más importante hablar hoy de sustentable y apropiado, ¿sí? Y favorable antes que simplemente una manufactura sostenible o un diseño sostenible. Vamos a compartirles lo que es nuestro laboratorio, ¿sí? En la cual nos hemos venido transitando durante unos 25, 27 años para constituir desde cero este laboratorio que conocemos como Salacam Lafavex de la Universidad Nacional de Colombia. Pueden recrearlo, equipos experimentales, hechos por estudiantes tesistas, pregrado por grado, nuestra biblioteca, laboratoria, laboratorios robustos, suelda automatizada, robotizada, con adaptaciones tecnológicas propias desarrolladas en muchas veces, en estos 25, 27 años que llevamos, de trabajo continuado. En la manufactura aditiva es importantísimo el tema del control de la calidad. Pero debe ser un control de calidad total, en la cual debemos considerar la parte geométrica, su topología, pero también el posproceso que hay que hacer después de la manufactura aditiva. En la mayoría de los casos, y sobre todo, especialmente hoy para la manufactura aditiva con metales, se necesita el micromaquinado, que también es el otro vector que estamos trabajando desde hace dos años y medio en la Universidad Nacional. El tema de la densidad del material, la estructura, la TIS, nosotros nos la jugamos por este tipo de estructuras livianas para desarrollar nuestros prototipos. Y obviamente el tema de las propiedades en gradiente, para darle posibilidad funcional diversa en las distintas aplicaciones de un producto, de una máquina, de un proceso. Manufactura aditiva la hemos desarrollado también para apropiar elementos en los vehículos guiados, automatizados que tenemos en el laboratorio. En cuanto a los procesos de manufactura en términos de manufactura aditiva, aquí hay un resumen en el cual están los rasgos que llamamos los grados de libertad que ofrece un diseño hacia la manufactura aditiva y las reglas del diseño hacia el proceso de la manufactura aditiva. Es un resumen, una síntesis hecha después de haber desarrollado una buena cantidad de tesis de por grado y de pregrado. Esta propuesta es nuestra. Luego viene lo central para nuestra conversación de hoy, ya que hay empresas con las cuales hemos trabajado especialmente con IMOCON. Hoy reivindico la necesidad de hacer una alianza, rejuvenecer una alianza estratégica hacia un centro de investigación e innovación virtual de desarrollo integrado de productos y procesos hacia manufactura aditiva con el contexto de la industria 4.0. Deben participar obviamente en MinCiencias, Ministerio de Desarrollo, Parques Tecnológicos y obviamente el sector académico de la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades que pueden integrarse. Nuestra propuesta de integrar a nivel interno a la Universidad Nacional las distintas facultades que tienen conocimiento y posibilidad de participar con prestancia en ese desarrollo de producto y proceso con manufactura aditiva, en el campo de la manufactura aditiva. Los reseñamos aquí en esta imagen importante. Y además, remarcamos acá las tendencias de trabajo que tenemos en cuanto a materiales, metamateriales nos importa mucho ese tema, o materiales jerárquicos, topados con partículas especiales de titanio o de níquel o de cromo cobalto a partir de polímeros, ¿cierto? Y con una propuesta también en biomateriales, cerámicas, metamateriales. Vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando ya en cuatro materiales en la Universidad Nacional de Colombia. Y nos retamos a que Industria 4.0, junto a Manufactura Aditiva, transita hacia Colombia, hacia el pequeño, al mediano, incluso al grande industrial colombiano, ¿sí?, para trabajar conjuntamente, viendo este vector del tiempo de desarrollo del ciclo de vida de la manufactura, ¿sí?, desde el año 2020, donde estamos hoy, pasando por el 2050 y mucho más adelante, en la cual tengamos desde la manufactura aditiva construir elementos, máquinas con materiales diversos, con materiales múltiples, con diversos tipos de materiales. Finalmente, quiero dar la palabra al profesor Orlando Forero para que complemente nuestra apreciación en temas de Industria 4.0 y Manufactura Aditiva. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, no queremos llenar el espacio de retórica, pero sí llamar la atención en algo que el grupo DIMA ha sido muy puntual, y es que en un largo recorrido hemos apropiado conocimiento. Y ahora, Ernesto comentaba que tenemos, ha pasado el tiempo y ya tenemos casi 20 años, desde que personalmente presenté la propuesta del primer laboratorio de prototipado rápido, al entonces rector Víctor Manuel Moncayo, quien fue receptivo de ese tipo de propuestas en función de ver y de generar esa alianza universidad-industria que es parte fundamental para el fortalecimiento de la sociedad. Entonces, en esto, simplemente recordar que llegamos a tener un laboratorio con una tecnología de alta prestancia, eso generó grandes vínculos con la industria, con sectores de diferentes áreas, y propició que nuestros estudiantes de posgrado y de pregrado empezaran a hacer sus primeros pinitos en el campo del prototipado rápido y como tal de la impresión 3D. En ese entonces no se vislumbraba la manufactura aditiva, pero a través de los tiempos ya nos hemos dado cuenta cómo la apropiación de conocimiento de los procesos nos ha permitido ser protagonistas de alguna forma y poder seguir nuestras alianzas con los industriales, con algunas empresas que nos han facilitado sus elementos, su infraestructura y que nos han apoyado en los proyectos que hemos emprendido. Creo que es todo, Ernesto. No sé si quieres culminar algo. No, yo quiero insistir en algo. A nosotros nos visitó hace un año y medio Impulsa, nos visitó Cámara Comercio, y nos visitó a algún otro funcionario del gobierno. Yo quiero ir a rescatar la experiencia nuestra con Inocum, con Colseguín, con FEPCO, con Control de Movimiento, con Industria Rompe, con Movitec, que nos han apoyado en estos últimos 10 años a hacer realidad un laboratorio importante. y reivindico la idea de trabajar hacia lo que llaman hoy Meta, ¿cierto? La Ruta M, en la cual debemos participar como sector académico y quiero recordar hoy a las personas de Cámara Comercio, de Impulsa, de las mismas conciencias que también saben nuestros trabajos, que hagamos una alianza fuerte estratégica para desarrollar la manufactura adictiva con Industria 4.0 hacia el sector productivo colombiano. Más adelante podemos hablar de la experiencia nuestra que hemos tenido de laboratorios remotos haciendo manufactura adictiva en esta pandemia. En nuestro laboratorio realmente los muchachos desde casa observan todos estos procesos tanto en la PoliJet como en la FDM. Pero hoy lo que más nos importa es volver a acrecentar, a apalancar esa unión entre el sector estatal, conciencias, Cámara Comercio, sector privado, ¿cierto? El mismo seno, ¿sí? La Universidad Nacional, empresas como Unmocom, empresas como Colceín, ya las he mencionado, que retomamos un proyecto estratégico no a un año, no a dos años, a diez años. Tenemos mucho por hacer en el resumen síntesis que le acabo de presentar. Más adelante, nuestro estudiante ya egresado y ingeniero metatrónico, David Matamoros, mostrará detalles de algunos pasajes de nuestros aportes reales en manufactura adictiva. Gracias, Diego. Y puedo seguir adelante. Vale, profe, muchísimas gracias a los profesores Ernesto y Orlando de la Universidad Nacional, referentes de la manufactura adictiva y de este tema de desarrollo en el país. Y mencionan también aspectos muy importantes, ¿no? Esto no es un... El desarrollo en manufactura adictiva no es un desarrollo único, no es un desarrollo que se dé de forma independiente a los otros desarrollos, sino que también hay unas iniciativas académicas que están asociadas, como el desarrollo en nuevos materiales, el desarrollo también en automatización de procesos, toda una estructura económica y académica que también tiene que implementarse y tiene que abordarse en el país, ¿no? Desde la iniciativa 4.0 también hemos tenido esa intención un poco de dar esa nueva mirada a la industria que es tan relevante en este momento. Y precisamente, pues, vamos a presentar a ustedes quiénes son los actores de este evento que estamos desarrollando en este momento. lo recordamos y les damos la bienvenida también a todas las personas que se están conectando. Estamos en el webinar Perspectivas del Desarrollo de la Manufactura Adictiva en Colombia. Y, pues, bueno, les voy a contar un poco las personas y los ponentes que tenemos el día de hoy. Estamos con Wilmer Arley García, que es artista plástico de la Universidad Nacional. Ha estado relacionado también con todo este movimiento maker que ha sido muy conocido a nivel mundial. Y es el cofundador y director de Arte y Diseño de la corporación Fabrilab, que también tienen trabajos bastante interesantes en cuanto a manufactura aditiva. También estamos con Andrés Iván León, que es ingeniero electrónico y mecatrónico también. Y es cofundador y gerente de proyectos de la empresa 3D Solutions. Jorge Eliezer Dueñas también nos acompaña el día de hoy. Él es jefe de Tecnologías de Manufactura Aditiva y Control de Calidad de la empresa IMOCOM, que ya nos mencionaba el profesor Ernesto Córdoba en su intervención. El profesor Ernesto Córdoba, pues, también que lo acabamos de conocer. Jorge Orlando Borero, que también nos acabó de hablar, que también es profesor de la Universidad Nacional y miembro del grupo de investigación DIMA-UN. Y, pues, David Sebastián Matamoros, que también lo mencionó el profesor Ernesto en su intervención, que es ingeniero mecatrónico y miembro también del grupo de investigación UN. Y también tenemos un pequeño cambio de última hora. Les pedimos disculpas por el cambio de la empresa USM, que también es un referente a nivel de manufactura aditiva desde hace bastantes años. Tenemos a Mateo Sarmiento, que nos va también a contextualizar. Entonces, bueno, ya conociendo un poco más de las personas y de los actores que tenemos en este evento, queremos, entonces, entrar un poco en materia y conocer, pues, cuál es la relación que han tenido todas estas entidades, desde la academia hasta el sector privado, con la manufactura aditiva, cuál ha sido la experiencia en el país, ¿no? Cómo es esto de trabajar en manufactura aditiva en el país, que, como bien lo decía el profesor Ernesto, ha sido un tema que históricamente se ha abordado más desde el prototipado, que es importante, pero que no es la completa perspectiva de la manufactura aditiva. Entonces, pues, también queremos que nos cuenten un poco cómo ha sido esta experiencia de trabajar aquí en el país con este tema de manufactura aditiva. Entonces, vamos a hacer unas intervenciones, unas pequeñas presentaciones de cinco minutos cada una. Les recomendamos a los ponentes tener cuidado con el tiempo para poder alcanzar, pues, a resolver las preguntas, la mayor cantidad de preguntas del público. Y también aprovecho para recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat, preferiblemente, pues, ubiquen las preguntas en la opción de a todos los ponentes para que, pues, nuestro equipo de trabajo pueda recopilar todas las preguntas y poder desarrollarlas en la parte final del evento. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con Jorge Dueñas de Imocom. Entonces, para que nos comente un poco más cuál ha sido la experiencia de esta empresa que también ha sido un referente grandísimo en la manufactura aditiva. Jorge Dueñas, muy buenas tardes, bienvenido al espacio. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Gracias, Iconetia, gracias a los, a mis compañeros ponentes y a los asistentes al webinar. Bueno, ya veo que me permitieron compartir mi pantalla. Voy a arrancar. Me confirman, por favor, si la están viendo. Sí, señor, ya la estamos viendo en pantalla. Listo, muchas gracias. Bueno, como les comentaba Diego, yo soy, mi nombre es Jorge Dueñas, soy el jefe de tecnologías de manufactura aditiva y control de calidad en Imocom. Llevo seis años, pues, un poco, un poco menos de seis años trabajando de lleno en el desarrollo de las tecnologías de manufactura aditiva en la región con diferentes industrias. Les voy a contar rápidamente quién es Imocom. Para los que no nos conocen, somos una empresa que lleva casi 70 años en el mercado, siendo pioneros en la implementación de tecnologías de última generación, pues, en diferentes campos de la industria colombiana. ¿Sí? En Imocom, como tal, creemos que el desarrollo de un país está netamente abrazado al desarrollo que tenga la industria y para eso se necesita incursionar en tecnologías. ¿Sí? Como Imocom, trabajamos en diferentes líneas de tecnologías, entre ellas, pues, tenemos todo el tema de mecanizado, es importante, porque seguramente el mecanizado es como la entrada a la manufactura aditiva indirectamente. Hace unos 20, 30 años empezamos con esta tecnología de mecanizado CNC por control numérico que me permitía pasar del manejo manual a la digitalización de un proceso de manufactura que es crucial con el tema de la impresión tridimensional. ¿Sí? Asimismo, vemos incursionando en diferentes tecnologías como la industria del plástico, pues, la generación y conformación de diferentes partes en polímeros. También tenemos proyectos muy interesantes en la línea robótica, aire comprimido, proyectos de ingeniería, minería y construcción. Rápidamente, IMOCOM tiene presencia en las ciudades más importantes del país. Somos una empresa cercana a los 400 empleados y, bueno, digamos que eso es a grosso modo lo que hemos, pues, nuestro contexto. Con impresión tridimensional llevamos trabajando cerca de 25 años, desde principios de los 90, casi 30, de hecho, en donde hemos arrancado, pues, con el tema de la impresión tridimensional desde que era una idea que tenía que desarrollarse, ni siquiera el prototipador rápido era algo que se estuviera moviendo de forma, pues, interesante, digamos que dentro de los industriales en el mundo en general. Entonces, el gerente general de la compañía en esa época, Pablo Eter, hizo varias visitas a diferentes empresas muy grandes, pioneras en impresión tridimensional en el mundo. Él, digamos que de estas visitas y de estas relaciones comerciales, logró empezar a traer equipos de impresión tridimensional al país para mostrarle a los industriales cómo funcionaba esta tecnología y cómo podía mejorar sus procesos. De entrada, Imocoma arrancó con abrirle puerta al prototipado rápido. Nosotros siempre hemos estado, digamos que creciendo con la tecnología y hoy ya hemos llegado al nivel en el que esta tecnología, como decía el profesor Córdoba, ya no es una tecnología que solo sirva para prototipar, sino ya es un proceso de manufactura. Actualmente estamos siendo pioneros con nuestro centro de impresión tridimensional que se llama Layer 3D, en donde tenemos tecnologías de última generación de manufactura aditiva que permite a los industriales entrar en contacto con diferentes materiales, impresión 3D en polímeros de alta calidad, de ingeniería, metales y demás. Digamos que un poco nuestra experiencia con los industriales colombianos en diferentes campos ha sido abrir un poco las puertas y llamarlos a ser disruptivos en la forma de pensar. Lo que están viendo aquí al frente en sus pantallas son diferentes formas de hacer las cosas. La limitación geométrica que tenían los procesos de manufactura ya no existe con la impresión tridimensional. Ahora hay otro tipo de limitaciones que cada vez se van siendo mucho más pequeñas. Antes decía bueno, ya no está la limitación geométrica por su método de adición de material capa a capa, pero entonces tenemos algunas limitaciones en la cantidad de materiales o en el costo por parte que no hace que esto sea viable para un proceso de manufactura. Esto ha ido mejorándose poco a poco y nuestra tarea de Nimocom ha sido mostrarles a los industriales y que ellos vayan adquiriendo poco a poco esa necesidad de empezar a incursionar en nuevas tecnologías. Digamos que a grandes rasgos es lo que hemos trabajado, creo que ya no tengo mucho más tiempo, pero pues digamos que lo que estamos haciendo en este momento es enfocarnos a una implementación consultiva de la impresión tridimensional en diferentes industrias. Entonces tenemos tres pilares importantes, uno que es revisar los proyectos que se ven digamos que un interés especial en la libertad del diseño, digamos que la limitación geométrica que podría llegar a tener con los procesos de manufactura. Otro pilar es la reducción de costos cuando queremos hacer producciones personalizadas como la industria médica, por ejemplo, y que sea rentable y el otro tema es el time to market que pues está muy pegado al tema del desarrollo de productos con prototipado rápido o también con producciones de elementos a escala, digamos series cortas en donde no entraría un proceso de manufactura convencional. Lo que estamos haciendo en Imocom realmente es tomar estas necesidades de los clientes de los diferentes industriales y empezar a revisar cómo se ajusta esa impresión entre las diferentes tecnologías de impresión tridimensional en sus procesos productivos. Al final, el objetivo de todas estas consultorías es que cada persona, cada industria vea cuál es la solución de manufactura editiva ideal para ellos, ya sea el servicio de impresión tridimensional o la adquisición de diferentes tecnologías en la implementación de estas en sus empresas. Creo que ya estoy justo a tiempo, no sé si ya le damos espacio a otros panelistas. Muchas gracias. Vale, Jorge, muchísimas gracias a ti, creo que es una perspectiva bien interesante y creo que plantea también uno de los temas fundamentales en esta transformación hacia la industria 4.0 y es el cambio de paradigmas, el cambio de la forma de pensar y la forma de producción que ha sido tradicionalmente orientada hacia la manufactura por mecanizado, ya nos lo comentaba un poco Jorge en su presentación y también aprovecho un poco adelantándome a invitarlos al próximo webinar que se va a realizar el día jueves, vamos a estar enviando por acá por el chat el link de la inscripción, es un evento que precisamente pretende abordar esa manufactura híbrida, esa transformación desde el mecanizado hasta la manufactura aditiva, entonces, bueno, muchísimas gracias Jorge por esta intervención. vamos entonces vale, vale, muchísimas gracias, vamos entonces ahora con la empresa USM, teníamos pues a una persona pero bueno, vamos a cambiar aquí a Mateo Sarmiento, entonces le damos la bienvenida a Mateo de la empresa USM, no sé si estás por acá Mateo, sí, sí, claro que sí, hola, hola, hola a todos, escuchamos, y nos estamos viendo todavía Mateo, perfecto Mateo, listo, muchísimas gracias, bienvenido al espacio y pues bueno, cuéntanos un poco más de qué se trata en la empresa USM. Bueno, yo soy Mateo Sarmiento, ingeniero mecánico de la empresa USM, nosotros llevamos 15 años de experiencia con tecnologías 3D, realmente hemos sido los pioneros en esta tecnología en el país, manejamos equipos de metrología óptica de alta precisión y equipos de manufactura activa, realmente durante estos 15 años de experiencia hemos trabajado con las mejores marcas en el mercado, que son Estratos, que fueron los creadores de la tecnología FDM y ahora hemos migrado a diferentes tecnologías viendo una nueva alternativa en realmente una alternativa de manufactura, no simplemente es a lo que llevábamos trabajando durante tantos años. Entonces, teniendo este tema de la cuarta revolución industrial y los cambios que se vienen con esta revolución industrial es cómo voy a adaptarme al cambio y cómo voy a tener una producción muy rápida de los productos, no necesariamente voy a tener que usar los métodos de manufactura tradicional que son inyecciones de plástico y demás pues métodos tradicionales. Entonces, a ver, ustedes me confirman si están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí señor, ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué es lo que busca la manufactura adictiva? Suplir la necesidad hoy en día con las tecnologías que tenemos vigentes es tener una real forma de fabricar piezas de manera flexible y por demanda. Lo que vimos pues con esta pandemia en la que estamos viviendo en estos momentos es que nacieron necesidades completamente únicas y tenían cómo ser suplidas en ese instante por métodos de manufactura tradicionales. Iban a tomar meses de fabricación de moldes para piezas de protección personal o ya sea la importación de estos mismos estaban totalmente quietas por temas de bioseguridad. Entonces, estos métodos de manufactura tendrían pues una gran alternativa para fabricación de elementos para los ventiladores mecánicos y no simplemente máquinas de prototipado usando manufactura aditiva. Esto es porque llegamos a un punto de convergencia entre todas las tecnologías y es que somos capaces de trabajar con materiales a un costo asequible, máquinas asequibles, tiempos de fabricación cortos materiales de ingeniería o ya sea para uso médico y que podemos escalar este tipo de producciones no simplemente manufactura aditiva sino que con la manufactura aditiva nos podemos apoyar para acelerar procesos ya sea la inyección de plástico podemos fabricar moldes para series cortas donde no es necesario realizar un tooling que me va a tomar tres meses fabricar para sacar mil piezas entonces no tiene sentido eso fabricamos un molde con resistencia a altas temperaturas para sacar estas series cortas o simplemente con la misma tecnología somos capaces de imprimirlas lo que vemos acá es una alternativa para la inyección del plástico en este caso pues estamos hablando de una máquina de resina fotocurada con luz de día una máquina de un gran volumen donde es capaz de imprimir piezas que son un pito en contra la inyección del plástico para series cortas estas son una serie de cartazas electrónicas que vemos que se están fabricando inclusive pues ahí tenemos clientes que nos pidieron ellos son desarrolladores de producto ellos tienen unas manillas donde desarrollaron este producto para controlar los COVID entonces miden distancias entre las personas quien tuvo contacto oxímetro temperatura y con eso la empresa pues tiene un control un producto desarrollado en Medellín pero la carcasa pues la tuvieron que diseñar ellos a su medida no tenía sentido sacar una producción un molde de inyección para mil piezas ya que era un molde bastante complejo y bastante costoso entonces esta fue una alternativa pues que se vio para ellos son 375 piezas que salieron en alrededor de menos de 4 horas más o menos 3 horas y media es algo que no era posible con las tecnologías anteriores con FDM o SLS pues porque los costos de cada pieza o era rápido pero muy costoso o lento y barato entonces llegar a ese punto de equilibrio en el cual realmente tiene sentido fabricar las piezas con manufactura aditiva que es a lo que estamos llegando hoy en día con este tipo de tecnología y lo que les venía diciendo es con esta tecnología también podemos escalar la producción o sea no nos quedamos con eso yo imprimo todo yo voy a imprimir todo voy a imprimir todo en metal voy a imprimir todo en resina voy a imprimir todo en plástico no realmente nos usamos esta tecnología para escalar la 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 tanto como la utilización de materiales de cera perdida en gran escala, tenemos la posibilidad de fabricar estas piezas bastante rápido, que antes no eran posibles, era básicamente el trabajo de un artesano llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo alrededor del mundo? Y ya hemos tenido la posibilidad de ver clientes que están adaptando a este tipo de tecnologías en Colombia, es crear centros de manufactura flexible, donde tienen la posibilidad de sacar productos muy rápido a una escala bastante considerable, pues tenemos el caso de la misma marca fotocéntrica en el cual creó una granja de impresión donde son capaces de sacar 50 mil unidades de estos elementos de protección, estos visores que vemos en la calle al día. Entonces, tienen 34 impresoras y van creciendo diariamente con más equipos para tener una posibilidad de manufactura flexible en el que se presenta cualquier tipo de necesidad, ellos ya tienen la respuesta en el menor tiempo posible. La otra tecnología que, digamos, en algún punto fue prohibitiva, fue la impresión de metales, en tanto a costos de los equipos, superando el millón de dólares, a costos de los modelos como tal. Vamos que en este caso estamos viendo una tecnología de Binder Jetting, pues con de estos metas donde el acabado final de la pieza es casi perfecto. Hay que realmente corregir ciertos, al tener un acabado final en una máquina CNC, pero de resto estamos teniendo piezas finales completamente diferentes a lo que se podía fabricar de una manera de forma, una manufactura tradicional. Entonces, esto es lo que vemos y lo que está llegando realmente al país, lo que tenemos la tecnología, pero no tenemos cómo unirla. Entonces, ya con estos metas de manufactura, nos brinda un apoyo a esto que tenemos ya en el país. Yo creo que eso es todo. Vale, Mateo, muchísimas gracias por la intervención. Estoy teniendo un poco de interferencia, no sé si sea de mi parte. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, creo que Mateo también nos presentó una perspectiva bien interesante de abordar en la manufactura adictiva, la manufactura en metales, y también una perspectiva que rompe un poco los paradigmas de producción en Colombia y en general en el mundo, y es que la industria tiene la posibilidad de acceder a estos métodos de fabricación y de manufactura, y pues ya no son métodos que solo están en las academias o en las universidades, sino que también están abiertos a la construcción de muchos tipos de piezas para la industria y para el cotidiano de vivir, incluso de las personas. Vemos ahorita, en este contexto coyuntural de la pandemia, pues como la manufactura adictiva también se convierte en una opción y en una alternativa también para construir esos elementos de protección, bueno, bajo las condiciones, obviamente, de salubridad, que son bastante pertinentes. Muchísimas gracias a Mateo. Bueno, vamos ahora entonces, bueno, le recuerdo a todos, también a las personas que están en este momento conectados con nosotros, que pueden plantear sus preguntas a través del chat, pues para que posterior a las intervenciones de todos los ponentes, pues podamos resolver esas dudas y esas preguntas o los comentarios que tengan. Entonces, el espacio está completamente abierto para sus comentarios, para sus preguntas. Vamos entonces ahora a continuar con Andrés Iván León, como les comentaba, él es ingeniero electrónico y mecatrónico y es el cofundador y gerente de proyectos de 3D Solutions. Entonces, Andrés, bienvenido al espacio. Muchísimas gracias por asistir. No sé si ya estás por acá. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y pues agradecemos la invitación a Econerxia, la Universidad Nacional. Y esperamos, pues, que sea del agrado, pues, presentar esta tecnología. Tengo un segundo, ya comparto aquí la pantalla. Vale, Andrés, creo que no te estamos viendo todavía, no sé si... Ok. Ya vemos la pantalla. Ok, perfecto. Vale. Bueno, nosotros somos 3D Solutions. Básicamente, fuimos, digamos, creados a partir de 2014 aproximadamente, hace unos siete años, 2003 a 2014, y comenzamos siendo especialistas exclusivamente en impresión 3D. Porque sabemos que hacía una faltante, aquí en Colombia, una empresa que diera una solución totalmente enfocada a esa impresión 3D. Entonces, por eso decidimos, digamos, trabajar con esta tecnología. Básicamente, la tecnología de impresión 3D, tal como lo han manifestado los anteriores panelistas, ha existido desde hace más de 30 años. Pero, ¿por qué hasta ahora y por qué está tan retrasado, por decirlo así? Básicamente, por temas de patentes que se pudieron solucionar, digamos, hace unos siete años, siete u ocho años. Y empezamos a trabajar con estas nuevas empresas que podían desarrollar nuevas tecnologías, mucho más asequibles, tanto para la industria como para el sector en general. Entonces, esto permitió abrir el mercado y permitió esta nueva revolución de la cual hace parte o se integra, digamos, a la industria 4.0. Nuestras soluciones abarcan todas las aplicaciones. Entonces, manejamos lo que es desde impresión convencional en FDM, digamos, de materiales enfocados hacia la industria, hacia el sector alimenticio, como también está enfocado hacia el sector totalmente industrial con la solución de fibras y la solución de metal. Pero estas soluciones de fibras y de metales que antes estaban bastante restringidas por temas de costos, ahora es mucho más asequible, digamos, con estas soluciones que estamos dando actualmente. Manejamos, digamos, marcas como Forlass, que permiten desarrollar tecnologías en impresiones de resina, que básicamente se asimila mucho en la topología de, digamos, de una fabricación por inyección. Manejamos otra solución de MIMAC que permite trabajar a full color, digamos, para aplicación, digamos, de validación de modelos. Y eso ha permitido que seamos especialistas, digamos, en color. ¿Cuál ha sido nuestro aporte? Entre muchos, quiero, digamos, llamar la atención en el último, se puede decir, que aporte, y es, digamos, en contexto a la situación actual del COVID que estamos atravesando. Y es que a través de una de las marcas de Forlass logramos desarrollar un hisopo, un asofaringeo, que es el que permite detectar o, digamos, analizar si las personas tienen o no, digamos, el virus. Esto fue en unión con la Fundación Santa Fe y la empresa Corpogen. Logramos desarrollarlo, validarlo, y efectivamente, digamos, aprobarlo por INVIMA. Y hemos producido más de 20 mil, digamos, desarrollado más de 20 mil tipos de, digamos, de este tipo de hisopos, dando una solución, digamos, inicialmente, cuando no había este tipo de soluciones. Entonces, esto es parte, digamos, como de uno de los aportes que se puede decir que esto genera. ¿Por qué ahora, digamos, es cuando, digamos, se está dando a conocer tanto lo que es la impresión y por qué está entrando hasta ahora, digamos, al sector industrial? Básicamente, es por temas de tecnología. Muchas de las tecnologías, pese a que ya existían, no estaban tan bien desarrolladas, pero sobre todo el tema de costos de las máquinas como tal y de los materiales. Eso hizo que ahora, digamos, hayan desarrollado materiales que tienen fibras que, mezclados con otro tipo de materiales como nylon, permitan ser un material compuesto que hace que las resistencias mecánicas sean, inclusive, superiores a un aluminio. Y es donde realmente entra en la industria porque ya podemos tener resistencias bastante altas para el tema de repuestos y de piezas personalizadas, digamos, para los diferentes procesos de la industria. Ya también, digamos, con la impresión en metal, como vemos, todos estos materiales son desarrollados por uno de los fabricantes de las cuales, digamos, con los cuales trabajamos. Y van desde acero inoxidable, cobre, acero para herramientas y próximamente vamos a tener también lo que es titanio. Y esto con unas soluciones bastante accesibles, digamos, al sector industrial. Aplicaciones, pues vemos que en la industria, que es una de las, como mencionaba, digamos, de los sectores que no había podido absorber esta gran tecnología, vemos desde el tema de piezas finalizadas, piezas de repuestos, digamos, mordazas, por ejemplo, para muchos de los procesos que tenían que adaptarse o la pieza tenía que adaptarse o el producto tenía que adaptarse a la mordaza. Ya con esto vemos que la mordaza tiene que adaptarse al producto a través de la impresión 3D. Entonces, efectivamente, las soluciones son bastante amplias y día a día vamos consolidando esto, pues sobre todo, digamos, a nivel nacional también. ¿Cómo controlar la precisión en la impresión 3D? Es algo que quiero remarcar, porque usualmente uno de los paradigmas es si las tolerancias o la precisión se ajusta, digamos, en el sector industrial que sabemos que es bastante exigente. Definitivamente ahora lo logramos. Se ha desarrollado una tecnología que es como loop, tipo ciclo, que permite en tiempo real, a través de un sistema láser, comprobar cómo va mi proceso de impresión. Es decir, a medida que yo voy imprimiendo, el láser va chequeando en tiempo real cómo van esas tolerancias y va corrigiendo en tiempo real. Esa es una tecnología bastante disruptiva de la cual la estamos desarrollando con una de nuestras marcas, que es Marforce, para el sector industrial. A la vez hay un proceso que se llama Blacksmith, que es lo que me permite a mí, digamos, hacer, digamos, un escaneo, si yo quisiera emular una pieza ya existente y también controlar ese tipo de tolerancias a través de escaneo 3D. Una vez yo imprimo la pieza, ella automáticamente compre esto. Yo escaneo la parte, subo la información, escaneo al sistema y automáticamente se modifica la dimensionalidad de la pieza y finalmente genera esa adaptación. Para allá va la impresión 3D hacia inteligencias, por decirlo así, artificiales, que a través del escaneo 3D permiten tener precisiones bastante altas que al final dan una solución muy completa al sector industrial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud, las vamos a responder al final. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la intervención también y es que aparte del nivel industrial que uno puede tal vez acoplar este tipo de tecnologías de la impresión 3D, pues también hay una perspectiva social que es también este tema que estábamos viendo de los ISOPUS para el COVID-19. Entonces, pues también hay una relación entre la sociedad y todo lo que se está generando a través de este tema de la impresión 3D y precisamente en ese sentido tenemos un invitado que tal vez nos puede hablar un poco más sobre esa relación y es Wilmer García, que es artista plástico y que también es cofundador de la empresa Fabrilab. Entonces, ellos han trabajado desde hace también un tiempo en este tema de la impresión 3D con tal vez otras perspectivas. Entonces, Wilmer, bienvenido. Bienvenido al evento. Muchísimas gracias por asistir. Entonces, el espacio es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a mis compañeros. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces mi pantalla. No sé si soy yo. Creo que tienes un problema del micrófono. No sé, estoy escuchando un poco extraño, Wilmer. Sí, ¿ya me escuchas? Ya, ya mejoro. Sí, señor. Listo, vale. Ahí se está apreciando mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, sí, señor. Bueno, sí, como lo comentabas tú, Diego, pues nosotros, bueno, nosotros somos la corporación Fabrilab. Somos una entidad sin ánimo de lucro y pues el enfoque de nuestro proyecto radica mucho desde la parte social, ¿no? Y pues lo que hacemos es básicamente nos dedicamos a dos cosas. Uno, la parte de investigación y desarrollo con soluciones técnicas en salud, principalmente prótesis de miembro superior, nuestra población objetivo o la que más atendemos es niños, pero pues en su mayoría, pero pues también hemos atendido casos de adultos y algunos desarrollos particulares. Y lo que hacemos con estos desarrollos y estas soluciones que vamos creando es buscar el apoyo con empresas, que tengan programas de responsabilidad social empresarial a través de particulares. Buscamos apoyos y recursos para poderlo donar a gente en condiciones vulnerables o en condiciones de escasos recursos. Y bueno, como venían comentando mis compañeros, un poco, digamos, hablando un poco como de las tecnologías que se están dando ahorita y de toda esta revolución tecnológica que se está dando en Colombia, yo vengo a presentarles pues una propuesta un poquito más desde un proyecto que aprovecha estas tecnologías, ¿no? Nosotros nos basamos desde la tecnología FDM, de deposición de material fundido, que pues es una tecnología muy clásica, que es muy económica, que ha sido muy accesible para muchas personas y que ha permitido democratizar, digamos, también esta tecnología de manufactura aditiva. Nosotros estamos funcionando desde el año 2017 como corporación, como entidad. Sin embargo, pues estamos con el proyecto GIMI-PAC adscrito a la corporación, el cual pues tiene una antigüedad desde el año 2009. Entonces, a lo largo de estos años hemos venido desarrollando diferentes tipos de soluciones y desarrollos para casos de amputaciones a nivel de miembro superior o de malformaciones. Y bueno, pues acá como tengo en estas imágenes, pues tenemos algunos ejemplos de los casos que hemos atendido y hemos aparecido pues también como una alternativa a las soluciones que actualmente ofrece el mercado o que se ofrece en las entidades prestadoras del sistema de salud. Pues como a veces vemos que tienen algunas fallas, es difícil para el mismo sistema cubrir, digamos, todas las necesidades que tiene la población actual. Entonces, pues digamos, nosotros hemos encontrado un nicho y un auge para como apoyar esta causa también. Además que hemos encontrado el apoyo de diferentes empresas, entidades y personas que pues se han identificado con nuestra labor. Bueno, entonces también quería comentar, a partir de este proyecto, pues nosotros hemos visto que la impresión 3D, y bueno, desde el caso particular de nosotros, la impresión 3D y la tecnología de manufactura aditiva ha posibilitado a proyectos como el nuestro o proyectos que estén comprometidos con objetivos de desarrollo sostenible, les ha permitido o les ha posibilitado como una forma de expansión. Nosotros ahorita, pues como nuestro enfoque principal es en la parte de salud y bienestar, como vemos aquí en algunas de las imágenes, pues obviamente tenemos el componente de digamos de la personalización o el trato amable con los niños, pero pues sin embargo tratamos de cuidar como esa rehabilitación integral que le ofrecemos a nuestros pacientes o a nuestros usuarios. Entonces, pues digamos, eso ha sido un componente importante que hemos podido explorar gracias a esta tecnología, ya que las soluciones que nosotros ofrecemos, paralelo a las soluciones que se ofrecen con los métodos tradicionales, pues salen en un menor tiempo, tienen una flexibilidad en cuanto a los diseños que trabajamos, ¿no? Eso nos ha permitido hacer diseños como los que les muestro acá en estas imágenes, sobre todo que pues para el tema de los niños es algo muy importante en cuanto a la rehabilitación emocional, no solo el componente físico y funcional, sino también como esa otra parte emocional y psicológica. Y hemos procurado desarrollar también como protocolos de rehabilitación esto que puede ser en convenio con otras entidades como la Escuela Colombiana de Rehabilitación, como la Universidad del Bosque, con casas ortopédicas, ahorita que trabajamos con una que se llama Pro-Life. Y bueno, ya para ejemplos de otros proyectos también pues tenemos también la parte de reciclaje, que pues es una parte importante que hemos tratado de abordar desde el inicio del proyecto. El plástico con el que trabajamos, ese ácido poliláctico, PLA que viene derivada del maíz y es un material reciclable. Hace un tiempo veníamos trabajando con una empresa que nos proveía de este material, pero pues hemos tratado nosotros también de hacer nuestros intentos de producirlo propiamente a partir de botellas, tapas, pues ha sido un poco complicado porque requiere una infraestructura muy específica, pero digamos que seguimos trabajando en esa labor. Y bueno, pues ya actualmente en materia de los desarrollos que hemos podido trabajar a partir de estos años y de todos los modelos que hemos desarrollado, digamos también de otras bondades de la tecnología de manufactura aditiva, que nosotros no lo ponemos solo en el marco de la impresión 3D, de la máquina como tal, sino también de las herramientas CAD que hoy en día nos facilitan mucho de nuestra labor, del escáner 3D también, que pues ha sido una herramienta fundamental para varios de nuestros desarrollos y el poder compartir información porque muchos de nuestros modelos pues al principio nos valíamos de esta comunidad maker que ha compartido muchos de estos desarrollos o soluciones como la comunidad Enable, Enable the Future, de la cual también hacemos parte. Son modelos o información que digamos nos hará servido a retroalimentación en un principio o en las primeras etapas de nuestro proyecto, pero ya hoy en día hemos alcanzado pues digamos un nivel más alto en cuanto a nuestros desarrollos. Ya contamos con más de 15 soluciones para miembros superiores, estamos involucrando nuevas tecnologías como digamos pantallas como las que se ven acá para colocar algunos gadgets que le ayuden a la rehabilitación de los niños, digamos elementos como tipo Jarvis o asistentes virtuales. Hemos explorado también la parte de desarrollo de pérulas o diferentes tipos de órtesis y actualmente también nuestro socio Cristian Silva, fundador del proyecto Gimme5 y uno de los cofundadores de Fabrilab está trabajando con el proyecto de bioimpresión en la empresa Selin en Suecia y la idea futuro de esta investigación es poder involucrar esa tecnología de bioimpresión 3D de bioimpresión de tejidos a nuestras prótesis actualmente funcionales a la parte de prótesis mecánicas y prótesis electrónicas y bioeléctricas para hacer una amalgama digamos algo así tipo prótesis de Terminator como con la estructura metálica o impresa en FDM con sus componentes funcionales y que encima tenga una cubierta de tejido vivo. También ahorita en respuesta a lo de la pandemia hemos estado trabajando también en una máscara anti-COVID con tecnología de luz UV la cual pues ayuda a proteger no solo al usuario sino también a las personas que están alrededor entonces pues digamos ya a través de estos ejemplos lo que yo lo que yo quiero decir es que digamos la tecnología de impresión 3D nos ha posibilitado nos ha dado esa posibilidad de nosotros poder prototipar nuevos proyectos nos ha dado la capacidad de exponernos de expandirnos técnicamente pues de una forma más acelerada y pues digamos a nosotros como desarrolladores y como creativos nos ha dado herramientas para hacer llevar este hacer llegar este tipo de proyectos o de productos a poblaciones vulnerables a incluso a competir con digamos con empresas más grandes con casas ortopédicas o digamos con las respuestas clásicas que tiene el mercado entonces pues eso ha sido una bondad muy grande para proyectos como el de nosotros perfecto muchas gracias Wilmer por comentarnos pues esta perspectiva tan interesante también de la impresión 3D y que abre también un asunto bien interesante que tal vez no se comenta mucho en este tipo de tecnologías y es la parte social la parte del impacto que puede tener este tipo de manufactura en la sociedad y el impacto que tiene pues en general en las comunidades que es en últimas pues también el objetivo de toda esta de toda esta revolución 4.0 que se está gestando muchísimas gracias Wilmer entonces pues también vamos a terminar esta ronda de intervenciones con nuevamente con el grupo de IMA-UN que como les comentaba yo al principio son pues un referente bastante grande en la academia de lo que es la manufactura aditiva entonces vamos a ver un poco más a profundidad cuál ha sido ese trabajo que ha venido realizando el grupo de investigación le damos entonces la bienvenida a Sebastián Matamoros que ya creo que nos está acompañando sí, por acá está entonces Sebastián bienvenido muchísimas gracias por tu tiempo entonces el espacio es todo tuyo bueno buenas tardes a todos a Cónica muchas gracias por la invitación no sé si ya pueden ver la pantalla sí Sebastián no te vemos todavía en cámara pero sí vemos la pantalla listo a ver ¿cómo la cámara aquí? aquí no no supe cómo activar la cámara pero bueno buenas tardes mi nombre es Sebastián Matamoros integrante del grupo Dima UN les vamos a presentar un poco la repotenciación tecnológica en industria 4.0 y manufactura aditiva un caso aplicado en el laboratorio Fabric Experimental de la Universidad Nacional entonces ¿qué es el laboratorio Fabric Experimental? es un nuevo proyecto que se realizó tanto con entidades públicas como privadas ahí vemos algunas de las empresas está IMOCOP está RAMPE las empresas que ya nombró el profesor y lo que simplemente tenemos acá es un es un laboratorio que simula un esquema semiestructurado de industria donde se tienen diferentes máquinas de diferentes fabricantes que nos ayudan a generar una línea de procesos mucho más ágil tanto manufactura sustrativa como manufactura ética y vemos algunos de los vehículos y el equipo de trabajo pues que realizó esa prueba que pudimos apreciar ahorita ¿sí? este proyecto lleva más o menos 10 años de estar ya implementado ¿y en qué nos enfocamos en el laboratorio? tenemos aquí el esquema de PIA que es el software el cerebro detrás de toda la maquinaria ¿sí? lo que nos permite hacer el control total de las máquinas ¿sí? hacer una gestión del desarrollo de los productos en las diferentes máquinas y próximamente va a estar implementado se puede implementar como áreas de mantenimiento áreas comerciales y demás donde la información no sea jerarquizada sino sea información plana es decir transparente para cualquier área de una industria o pues en este caso del laboratorio ¿sí? bien ya como parte de la impresión 3D en la estructura aditiva tenemos pues en este momento cuatro máquinas aquí tenemos las máquinas industriales que es una impresora de fotocurrado una estrategia EDEN260B que se consiguió con el apoyo de IMOCOM y también tenemos el Motoman Yaskawa MH6 que fue adquirido con ayuda de control de movimiento ¿sí? ya más adelante explicaremos cómo por lo menos el Motoman realiza su manufactura aditiva ya ya por parte de las máquinas no industriales tenemos una máquina FDM que fue realizada por investigadores del grupo de investigación y también la rutadora Orthoglade UN todas estas dos fueron totalmente desarrolladas por el grupo de investigación ¿sí? entonces una es de una ruptura FFF y es una rutadora convencional de arquitectura práctica ¿sí? son dos arquitecturas totalmente diferentes controles diferentes etcétera ¿qué es lo que se ha hecho en el laboratorio con tanto con el Motoman como con la ruteadora? hemos implementado nuevas tecnologías para hacer impresión 3D sin necesidad de adquirir una máquina que fuera diseñada para tal fin en este caso estamos viendo a la ruteadora Otoglade realizando una prueba de calibración para material cerámico todo el diseño de este repotenciación se realizó en el laboratorio pues como parte de un proyecto de investigación del mismo entonces no solo se hace el ajuste de el hardware sino también en el ajuste del software que es el control del movimiento y el programa de control numérico ya como parte de la repotenciación enfocada ya a manufactura híbrida tenemos el Motoman MHC6 que nos permite que gracias a la repotenciación ya nos permite realizar manufactura aditiva en este caso ahí en la mano derecha tenemos a la izquierda perdón tenemos un ejemplo de la estructura latís que hablaba el profesor Córdoba en biopolímeros y a la derecha pues tenemos un un ejercicio de micromaquinado realizado con el robot Motoman y con unos griper de bajo el paradigma de un intercambio rápido de herramientas que nos permite tener una manufactura híbrida con una misma máquina sin necesidad de tener diferentes máquinas para tener un resultado final que pues en la industria tener diferentes máquinas implica mayor mantenimiento mayor gestión digamos aquí tenemos algunos de los trabajos que se han realizado son trabajos que no son directamente diseñados por dentro de la facultad de ingeniería sino pues vienen también desde otras áreas como artes medicina farmacia biología digamos aquí podemos ver unas micro antenas que se desarrollaron con ayuda del grupo de investigación de transmisión de la universidad y una Venus de Milo también que se desarrolló con la facultad de artes una vértebra que es digamos dependiendo sus rasgos principales de diseño se necesitan enfoques diferentes de diferentes tipos de manufactura en este caso pues la mayor parte de estas investigaciones se han hecho en la correa porque es lo que más tiempo ha tenido en el laboratorio ya digamos con otras máquinas ya tenemos pues lo que es la FDM de la Universidad Nacional lo que es mecanismos y demás también tenemos impresión cerámica en la ortoglige ese material se puede adaptar que se investigó ahí también tenemos la estructura platiz que se realizó en biopolímeros y por último un ejemplo de manufactura dividida lo que algunos de mis compañeros ponentes hablaban de generar un molde de manufactura aditiva para generar piezas que se pueden utilizar en este caso tenemos el ejemplo de las micro rebujas que es con una resina biocompatible ya digamos para finalizar para concluir tenemos que la repotenciación de las máquinas en cada industria 4.0 no solo nos deja una amplia o nos deja como revivir esas máquinas que se tienen en la industria perdón sino también darle una cabida a la pequeña y mediana industria hacia esta nueva revolución que debido a su tamaño no es tan fácil como entrar en este mundo de la industria 4.0 que necesita una gran inversión para ser implementada pero con esta mentalidad se puede generar un acercamiento a esta industria revolución industrial que ya hemos visto que es bastante importante bajo las condiciones en las que estamos viviendo bien muchísimas gracias por su atención preguntas ya al directo más adelante vale sebastián muchísimas gracias por comentarnos esta perspectiva también desde lo académico desde la academia que se está haciendo y también la perspectiva desde el sector industrial de la mediana y la pequeña empresa que muchas veces también en estas lógicas de modernización de los espacios de manufactura puede quedar un poco relegada pero que realmente la manufactura aditiva desde sus inicios ha estado o ha permitido más bien que todas estas industrias y todas las personas en general se acerquen a este tipo de manufacturas precisamente como un poco la magia de este tipo de revoluciones que estamos viviendo hoy en día muchísimas gracias sebastián por compartirnos esta perspectiva ya con esto cerramos la ronda de intervenciones de nuestros ponentes vamos entonces a dar paso a lo que sería la respuesta de las preguntas que han planteado nuestros espectadores en el chat vamos a abrir entonces con una pregunta que está orientada específicamente al profesor Córdoba profesor Ernesto Córdoba de embargo pues creo que cualquier miembro del grupo tal vez podría responderlo nos mencionan el modelo de diseño que mostró al principio es fruto de su grupo de investigación o de dónde proviene este modelo de diseño no sé si el profesor está por acá todavía si vuelvo a remarcar si señor es fruto de los 20 años de trabajo continuado en manufactura aditiva desarrollando equipos estudiando los materiales estudiando los procesos caracterizando los procesos ya que me da la oportunidad debo comentar que estamos trabajando en biomateriales con almidones de maíz y de yuca ¿por qué eso? porque son los nuestros de los colombianos no necesitamos importar tenemos suficientes insumos naturales para producir manufactura aditiva segundo la parte del PLA la parte del PTI del ABS lo hemos trabajado fuertemente también en proyectos de maestría entregrado caracterizando procesos caracterizando material igual las resinas fotocurables con química un estudiante de maestría nuestro bajo la dirección de la profesora Irma Angarita y yo como director hicimos un tránsito interesante con la ayuda de química para caracterizar esa resina yo le decía al profesor Sierra de química que sería importante que Colombia nos animáramos a hacer resinas fotocurables cuando dé la oportunidad de hablar sobre el láser lo iremos porque nosotros iniciamos hace 15 días en plena pandemia a hacer grabados de micromanufactura cierto híbrida grabado con láser de estado sólido en titanio sobre el titanio en acero inoxidable pues gracias por la observación ese cuadro síntesis de la 5M es fruto del trabajo de nuestra investigación y de las conferencias y proyectos de curso que hacemos con estudiantes de manufactura de ingeniería de manufactura y de mecatrónica gracias perfecto profesor muchísimas gracias y creo que el profe se adelanta un poco a la siguiente pregunta que nos plantean desde el chat que es pues si esta tecnología se piensa solo en materiales sintéticos o si hay también fibras vegetales nos hablan de una empresa que hace transformación de materias primas vegetales entonces pues no sé si desde la industria o desde algunas otras perspectivas nos quisieran comentar cuál es la cabida que tienen estos materiales de origen vegetal ya el profe Ernesto nos comentaba un poco sobre este tipo de materiales no sé si alguien más quiera aportarnos alguna otra perspectiva algún otro punto de vista desde nuestros ponentes hay alguien de pronto que se anime a comentarnos quiero complementar algo desde tengo que no puedo limitar el video porque parece que tengo un problema aquí de comunicación pero básicamente queremos llamar la atención porque el grupo DIMA tiene una línea de investigación precisamente materiales de origen vegetal y no nos hemos arriesgado a hablar de una compatibilidad ambiental completamente y por eso las llamamos materiales ambientalmente amigables y estamos trabajando ya dos materiales que van en proceso como lo decía Ernesto ahora iniciamos otro tipo de proyecto también jalonando hacia un material que pueda sustituir algunos de los ya conocidos pero lo interesante aquí es la visión de ecosistema de manufactura aditiva es un ecosistema portal tenemos un componente muy fuerte ambiental que desafortunadamente se ha venido desestimando en las manifestaciones comerciales entonces el grupo está muy solidificado en función de ese principio de ese ecosistema y sobre todo en apropiar el análisis de ciclo de vida como su herramienta fundamental para establecer los impactos que se dan al inicio y al final y seguramente estamos proyectando poder cerrar el ciclo y hacer una apropiación hacia una circularidad desde el punto de vista económico de los materiales y de los procesos perfecto profesor Orlando muchísimas gracias por esa aclaración y creo que pues también hay una perspectiva como lo comentaba yo hace un momento sobre el desarrollo de nuevos materiales esto no es un tema único alrededor de la manufactura aditiva sino que se complementa y se viene construyendo de manera integral alrededor de todas las áreas del conocimiento incluso desde las áreas de las ciencias humanas que también son bastante relevantes pues en todo el tema de aplicabilidad de este tipo de materiales muchísimas gracias entonces vamos con otra pregunta estamos aquí recibiendo una pregunta de una persona que trabaja con materiales para estereolitografía entonces nos plantea la pregunta o la inquietud sobre cómo es el panorama cuál es el panorama para la implementación de las técnicas de impresión de 3D por esta técnica de estereolitografía pues no sé si alguno de los ponentes se anima a hablarnos sobre este tema de la estereolitografía hola me escucho si creo que está hablando Mateo cierto si para Mélica en mi opinión los materiales de estereolitografía van a estar ganando un mercado bastante considerable en los próximos años yo creo porque con las nuevas tecnologías que hay permiten que este método de manufactura sea mucho más costoeficiente ya están trabajando con pantallas LSD digamos que no van a tener una vida útil muy larga pero como entrada a la tecnología es una alternativa muy atractiva para las personas de nivel hobby o iniciando la impresión 3D entonces ya de ahí el siguiente paso es materiales de ingeniería materiales con certificaciones clase 1 para uso médico biocompatibilidad ya eso es más como referenciado al desarrollo y la aprobación de cada departamento de salud yo quiero aportar también algo adicional y es que actualmente nosotros ya venimos desarrollando desde hace más de 3 años esta tecnología con Ford y efectivamente ya trabajamos con materiales enfocados hacia el sector industrial esos son materiales resistentes altas temperaturas de más de 240 grados donde en algunos permite ser casos digamos de baja producción para moldes también se manejan resinas que tienen altas resistencias a la tensión a la flexión resinas que son flexibles resinas elásticas resinas rígidas y cerámicas inclusive entonces también por el sector médico que está orientado mucho hacia el sector dental y médico son resinas biocompatibles que obviamente pues permiten ya hacer el tema de guías quirúrgicas o inclusive implantes o prótesis por ejemplo fijas para el tema dental lo cual ha sido una evolución bastante grande y el desarrollo a futuro es realmente inmenso o sea cada día hay muchos más materiales con resistencias bastante altas y para un rango bastante también grande de aplicaciones para el sector industrial Diego profesor Ernesto adelante si quiero complementar porque dan la oportunidad el tema de la utilización del láser las tecnologías ALM LDM y NPJ están marcando una ruta de desarrollo muy fuerte en términos de resinas fotocurables tienen alta precisión especiales para elaborar circuitos impresos y la NPJ que tiene que ver con la tecnología jetting como la multijet que tenemos en la Universidad Nacional pero con un pequeño detalle que puedo dopar esa resina con nanopartículas metálicas y lograr prestaciones fundamentales quiero mencionar la experiencia que estamos viviendo desde hace tres meses con una empresa colombiana de egresados nuestros de la Universidad Nacional de Colombia que trabajan el tema de los implantes ¿cierto? y trabajan una de estas tecnologías que la acabo de mencionar producen con materiales fundamentales como el PIC ¿sí? para hacer implantes igualmente tienen el láser SLM para hacer todo lo que es el puente ¿sí? prótesis total y luego el micromaquinado es una experiencia hermosa que estamos con ellos compartiendo en el tema de manufactura adictiva 3D y micromaquinado de materiales especiales como las aleaciones a base de cobalto cromo y a base de titanio TI6 AL4B de la cual tenemos experiencia en la Universidad Nacional lo podemos decir con propiedad que estamos formando ya hemos formado a un doctor primer doctor pienso yo en el tema de maquinado en Colombia ¿sí? y unos cuatro pesistas de pogrado que están trabajando en la aleación TI6 AL4B agregando el tema del electropulido que es otra técnica fundamental híbrida que la estamos aplicando gracias 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 profesor Ernesto no sé si alguien más tenga algo que agregar sobre esta técnica de impresión bueno vamos entonces a la siguiente pregunta nos hacen una pregunta muy específica sobre los procesos de manufactura para el sector aeroespacial en el país sobre si hay algún tipo de proyecto en curso en este momento o de pronto alguno de los ponentes conoce algún tipo de iniciativa para este tema del sector aeroespacial pues con manufactura aditiva no sé si alguien quiera alguno de nuestros ponentes pues quiera responder esta pregunta si Diego si le parece bien yo puedo hablar un poco del tema digamos que en la industria aeroespacial realmente en Colombia está muy muy lenta pues digamos que el desarrollo nosotros pues en Colombia no tenemos como algo de desarrollo de aviones más de lo que se trabaja digamos que a nivel investigativo en las universidades y pues en algunos centros pues hablando ya más de reposición como hacer repuestos para aviones sin embargo la manufactura aditiva si ha ayudado bastante en el tema de la implementación de nuevas formas y nuevas geometrías para la industria aeroespacial entonces digamos que poder implementar este tema le ha permitido a este sector reducir peso en las aeronaves porque pues hacen uso de algo que se llama optimización topológica nosotros personalmente trabajamos con una empresa alemana que se llama EOS que nos ha permitido hacer digamos que entrar en contacto con algunos proyectos por ejemplo de Boeing para poder entrar como para ver qué se está haciendo con impresión desde el metal y elementos de alta resistencia mecánica y resistencia a temperatura ¿sí? pues a grosso modo lo que se está trabajando vale Jorge muchísimas gracias por esa perspectiva también desde el sector industrial que pues en Colombia tal vez no tiene un desarrollo tan tan notorio pero que sí pues tiene unas posibilidades también grandísimas ¿no? hay unas posibilidades grandes en este sector aeroespacial vamos entonces con otra pregunta permítanme un segundo bueno aquí nos hablan de pues las condiciones de de los sectores de manufactura en Colombia que ya han logrado una implementación en impresión 3D ¿cuáles han sido estos sectores que han adoptado la impresión 3D en la industria y pues cuáles son estas condiciones pues también para la gente que de pronto quiere desde su empresa implementar este tipo de tecnologías ¿cuáles han sido esas condiciones para que se logre realmente una implementación adecuada de la impresión 3D? vamos no sé si Mateo todavía nos acompaña de no sé si puedes contarnos algo alrededor de esta perspectiva bueno digamos que durante los años realmente los clientes que hemos tenido ha sido muy enfocado realmente a la fabricación de prototipos con máquinas que generen resultados con consistencia pero con estas pues últimos equipos que tenemos hemos visto clientes que están cambiando los métodos de manufactura tradicionales digamos que tenemos un paso de un cliente que trabaja en el sector zapatero y él cambió su método de fabricación de moldes a realizar modelos impresos por esterolitografía para luego llevarlos a como un modelo base a microfundición y de ahí sacar el molde y evitarse el mecanizado del molde realmente el paso de tener un proceso de tres semanas para fabricación de un molde de una suela a tener a hacer todo el proceso completo de principio a fin a estar inyectando la suela en tres días entonces para él fue un salto gigante en su su eficiencia del proceso vamos que es uno de los tantos y el otro es una empresa que trabaja desarrollando productos ellos desarrollan circuitos electrónicos entonces necesitaban ellos son especialistas en la parte eléctrica diseñan PCBs toda esta cuestión sensórica y necesitaban volverlo un producto real entonces no tenían experiencia con métodos de plástico para darle una carcasa entonces en esta manufactura editiva vieron la alternativa que ellos realmente necesitaban porque ellos no manejan series de más de mil entonces si necesitan fabricar 800 piezas son capaces de hacerlo en un lapso de dos días un día entonces 800 piezas en un día para ellos se les volvió la solución perfecta y muy coste eficiente porque las resinas son supremamente competitivas con los valores del mercado tienen costos alrededor de mil pesos o mil muchas gracias mateo no sé si alguien más quiera aportarnos una perspectiva sobre este tema tan importante de la industria de la pequeña y mediana industria si digamos que interrumpo digamos desde nuestra experiencia en Fabrilab pues bueno mucho es la parte de digamos en salud con arte de prótesis pero digamos nosotros también hemos trabajado digamos otros proyectos paralelos ya con con la parte de impresión 3D con la parte de diseño hemos trabajado mucho con arquitectos y diseñadores industriales digamos ya para algunas firmas que han desarrollado sus maquetas o sus diferentes propuestas de desarrollo de diferentes edificios o desarrollos arquitectónicos que tienen acá en el país se mueve mucho en el tema del diseño industrial que pues digamos uno de los frentes principales yo diría en los que ha tomado auge aquí la impresión 3D para el prototipado de todo tipo de elementos juguetes zapatos productos diversos digamos ahorita estamos trabajando también con un proyecto de desarrollo de unas piezas para un volardo que se espera implementar también acá en algunas partes del país primero pues en una instancia como prototipo se espera luego que llegue a otras zonas más apartadas también digamos en la parte de medicina la parte de biomodelos en la parte de ciencia de medicinas forenses el cual le permitió el análisis de biomodelos o de estructuras óseas y bueno pues también ha permeado un poquito la cultura de las artes hemos trabajado también con un par de artistas que han solicitado algunos encargos pero pues básicamente ha servido en muchos campos en la industria pues a pequeña y a mediana escala también le digo yo quiero aportar algo adicional de nuestras de nuestra experiencia tal vez por decirlo así tres casos de éxito del uso de esta tecnología pues aquí en Colombia a la mediana y pequeña empresa y bueno y la grande empresa también por ejemplo tenemos hay una empresa que se llama Design Innovation es un cliente nosotros que ellos fabrican lo que son drones y a lo cual pues en Colombia no ha sido como referente en este tipo de fabricación y básicamente han adoptado la tecnología digamos de impresión en fibras que es de la que trabajamos nosotros y es debido a que debían tener una resistencia mayor que el aluminio y en este caso como eran drones pues tenían que el peso tenía que ser pues bastante reducido y lograron encontrar esa solución y la están aplicando es una empresa se puede decir que es pequeña empresa pero su crecimiento ha sido importante y tanto es así que venden drones a China lo cual es algo contradictorio cuando es el caso usualmente opuesto entonces es un muy buen caso de éxito realmente lo que había acá también tenemos empresas ya muy reconocidas como Indumil que incorpora esta misma tecnología para hacer validación digamos en este caso de las piezas en los fusiles que se acercara lo más posible a los materiales que ellos trabajan y efectivamente pues lo lograron también con las soluciones que tenemos y finalmente también por ejemplo utilizando la tecnología de estereolitografía en una empresa que bueno se va a afinar ellos trabajan con todo el tema de joyería pero esa joyería masiva prácticamente pasaron a incorporar esa tecnología en la fabricación de este tipo de joyería con una resina que es calcinable la cual digamos la diseñan tal cual se imprime y finalmente pasa un proceso de fundición como si fuera cera en el tema joyería y esto lo están trabajando como de manera industrial 24-7 con unas prestaciones muy altas entonces ha sido bastante importante como se ha incorporado esta tecnología a la pequeña a la mediana y a la grande empresa vale Andrés muchísimas gracias por esa perspectiva de la impresión en la mediana y la pequeña empresa que también son fundamentales en esta reactivación económica y sobre todo en este momento coyuntural que estamos viviendo vamos llegando al final de nuestro webinar lamentablemente pues no nos queda más tiempo para seguir hablando creo que es un tema del que podemos derivar una conversación larguísima acá podemos quedarnos todo el día tal vez hablando de este tema sin embargo pues bueno el tiempo es corto y sobre todo en la virtualidad en la que estamos sin embargo pues no queremos irnos sin dejar pues una reflexión sobre lo que es la importancia que tiene este tema de la manufactura aditiva y en general pues la industria 4.0 y el impacto que puede llegar a tener en la sociedad no solo en la reactivación económica sino también en la sociedad como tal en los sectores sociales del país entonces pues también hacer un énfasis bastante fuerte en que la academia sigue teniendo un papel fundamental en este tipo de perspectivas tenemos al grupo de investigación DIMA-UN pero también hay otros grupos de investigación otros profesores que han venido trabajando en el tema no solo en la universidad nacional sino en general en el país y pues gracias a sus aportes desde la academia desde la industria desde la sociedad desde la cultura maker también desde la sociedad y desde el entorno maker que también ha sido fundamental en este tema pues también ha habido unos desarrollos y unos avances grandísimos en este tema y pues nada eso sería todo agradecer también a las personas que nos están viendo en este momento a los ponentes que nos han acompañado el día de hoy que nos han planteado pues unas unas temáticas y unos unos ítems pues bastante importantes y bastante interesantes para la manufactura aditiva también agradecer a Corferias y a Conexia por este espacio por abrir estos espacios de difusión en tecnología también que son muy importantes al equipo de la división de extensión de la sede de Bogotá pues que sin ellos este espacio no habría sido posible en absoluto no sé si alguien quiera pues dejarnos un mensaje final alguno de nuestros ponentes quiera dejarnos un mensaje final ya para cerrar el espacio bien Diego estamos pendientes entonces de estos mensajes buenas tardes Vivian ¿cómo está? bien muchas gracias un reconocimiento a ustedes desde la Universidad Nacional de Colombia a Corferias como grupo hemos participado con Concom con Conceim en varias serias de Automatiza y también a Feria Pasada y Dicca y queremos también el otro año participar con demostraciones experimentales de Industria 4.0 desde la feria para que observe los pequeños los medianos los grandes ¿cierto? empresarios e industriales colombianos como la academia aporta y debe seguir aportando al desarrollo tecnológico y a la innovación en este país gracias a todos los que nos escucharon gracias a ustedes de Concevia por dando la oportunidad y gracias o sea de Conexia y gracias a Interceptiva 4.0 a través de Diego Romero mil gracias gracias a ustedes en nombre de Conexia les damos las gracias a todos los asistentes que participaron hoy en este panel de perspectivas del desarrollo de manufactura aditiva en Colombia y los invitamos a que visiten Conexia.com y conozcan la vitrina virtual del ecosistema de industria manufactura y medio ambiente que cuenta con más de 1500 productos y o servicios divididos en 10 categorías pensadas para toda la cadena productiva de la industria manufacturera gracias a todos por participar recuerden que la conexión clave en los negocios y la reactivación somos todos buena tarde gracias Linial también quería hacer una invitación final al evento del próximo jueves de manufactura híbrida conectando mecanizado y manufactura aditiva para que pues está rotando el link de la inscripción por el chat para que por favor pues esténos bastante pacientes muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Lirian por el cierre muchas gracias 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 Gracias.